Música Qué linda tuvo la fecha, maravillosa, goles varios, muchos, en distintos encuentros, tacos, lujos, canes, lindos, che Música Cábalas como la de la señora Bostera que le dio un trébol de cuatro hojas a la figura Zeneise, la figura Zeneise, la rompió, que fue Benedetto Música Música Bicicletas, más caños y algunas murras, en el camino se comieron, sí, se comieron los líricos Música Pero, también tanta adrenalina se llevó puesto un DT, fue Bacedas, la goleada de Racing a Vélez En San Lorenzo, Emanuel Más tuvo su partidito, metió uno en contra y después se desquitó para conseguir el empate con Patrón El arquero Torrico, el héroe de verdad, le contuvo el penal a Quiroga y lleva 11 detenciones de los 12 pasos Cerramos con el partidazo, con el potrerazo, que así se jugó River y Defensa Se mordieron los labios, cuchillo entre los dientes y le dieron ida y vuelta hasta el final Y el más pobre, ni colorado, se puso con el millonario y así fue el partido 3 a 3 fue el destacado del fin, de esos encuentros que te paras a aplaudir y a decir que no termine nunca Y que siga el juego bonito y con goles